Durante la conferencia de prensa mañanera que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas, informó que existen condiciones para que la nómina magisterial se federalice, tema prioritario de este gobierno. Estamos procurando eso, el que se federalice la nómina. Bueno, esto implica que haya una sola nómina, como existe ya en el caso de maestros federales, vamos a ver, hay maestros estatales que no están en esa nómina, pero ya los maestros federales cobran en una nómina que maneja la Secretaría de Hacienda y es llevar a los maestros estatales a esa nómina. ¿Cómo se hace actualmente? Pues una cantidad de recursos la aporta el Estado y otra cantidad la federación. Y antes lo que sucedía es que se enviaba el dinero de la federación para el pago de la nómina de los maestros estatales y se usaba en otras cosas. Entonces, por eso sí es importante la federalización, porque suceda lo que suceda, se garantiza que no le falte el sueldo al maestro. Ya lo hicimos en Michoacán. Estamos viendo aquí, hay condiciones muy favorables con David, porque él no tiene ninguna limitación a que trabajemos juntos. Respecto al sistema de salud, López Obrador destacó que unirán esfuerzos para fortalecerlo en el Estado a través del IMSS-Bienestar, con el objetivo de acercar los servicios médicos para todos. Ahora el sistema de salud en Zacatecas va a ser manejado por el IMSS, bajo el modelo de IMSS-Bienestar. El IMSS tiene sus clínicas y sus hospitales para derechohabientes, pero también tiene unidades médicas y tiene hospitales para población abierta, los que no tienen seguridad social. Bueno, ahora ese modelo se va a ampliar. Estos hospitales que estamos mencionando, el Hospital de la Mujer, todos van a pasar a ese sistema de IMSS-Bienestar, se van a contratar médicos, enfermeras, personal y vamos a tener, ayer lo hablábamos, un sistema integral de salud en Zacatecas, que no falten los médicos, el personal, que no falten las medicinas. Estamos avanzando en el abasto de medicamentos, comprando medicamentos en el extranjero. Insistió en que no faltará medicamento oncológico para personas que padecen cáncer, sobre todo niñas y niños que sufren por no recibirlos a tiempo, en algunos casos desde hace tres años. Ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar medicamentos para niñas, niños con cáncer. Estamos trabajando en ese propósito. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.